En las redes sociales está circulando ya una fotografía de un tuit que envió en su momento el presidente Enrique Peña Nieto donde decía que gracias a la aprobación de la reforma energética se eliminaban las alzas al combustible, esas alzas mensuales. Pero resulta que hoy nos levantamos, la noticia ya circuló desde días atrás, pero nos levantamos con mayor precio en los hidrocarburos. ¿Cómo estás Patricia Ronuzagún? Hola Trini, Mayra, buenos días. Qué gusto saludarles a todos. Bueno, sí, es la noticia, es el tema, es el enojo, desde luego, la irritación porque efectivamente se nos prometió que con una reforma energética íbamos a tener mejores combustibles y más accesibles, más baratos y además se nos prometió que se habían acabado los gasolinazos y efectivamente estamos amaneciendo a partir de hoy con un alza que además es un alza significativa, es un incremento fuerte que desde luego golpea. Y es parte de un todo, la verdad es que nos explican ahora que un poco obedece a esta cuestión del dólar, del precio internacional, de los combustibles y bueno, por supuesto los empresarios gasolineros ya salieron a dar una justificación también de que ellos necesitan este incremento para que desde luego haya, pues los costos de productividad los puedan ajustar, en fin, explicaciones hay muchas. Lo cierto es que la situación económica mundial nos está pegando y nos está pegando en serio y este es un solo ejemplo. Porque luego insistimos mucho siempre aquí en que vemos los temas globales, los temas económicos a nivel global como muy lejanos y como que no nos van a afectar pero eso no es real. La verdad es que el tema, la semana pasada alcanzamos a abordar un poco de los efectos del Brexit que hace ocho días acababa de salir el secretario de Hacienda a anunciar un nuevo recorte y ayer el Banco Central anuncia un incremento en tasas de interés. Todo eso a raíz de lo que ocurrió la semana pasada con el referéndum en el Reino Unido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder y cómo nos impacta? Hay que aterrizarlo y hay que estar conscientes porque pues estamos arrancando hoy un segundo semestre de este 2016 y hay que ser muy prudentes en el gasto, en el manejo de nuestras finanzas personales. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el precio del dólar, por ejemplo, que decimos, pues yo no pienso salir, no manejo dólares, no pienso viajar al extranjero, no, ya está impactando. El costo de la gasolina es un ejemplo de ello, entonces eso ya nos afectó al bolsillo de manera directa. Las tasas de interés ayer, el objetivo del Banco de México es realmente retener los grandes capitales, no es dar certeza a esos grandes capitales para que no se vayan y eso está bien. Sin embargo, esa tasa de referencia la toman las instituciones de crédito, por supuesto, y aumentan también todos los créditos, créditos hipotecarios, crédito para automóvil, también, por supuesto, las tarjetas de crédito que luego todos utilizamos y que, pues, es una gran tentación. Estamos por iniciar un periodo vacacional y ¿a dónde hay que ir a vacacionar? Pues ahí tenemos la tarjeta, hay que dar tarjetazo y ahí luego vemos, ¿no? Luego averiguamos. Viene un periodo difícil porque viene desde luego el tema del regreso a clases, gasto en uniformes, en útiles escolares. Entonces, es un periodo complicado para la mayoría de las familias porque tienes gastos adicionales y no tienes ingresos adicionales, como pudiera ser en diciembre con el aguinaldo. Entonces, insistir mucho porque sí caemos en la tentación de que, pues, ahí está la tarjeta de crédito. El Banco Central anunció ayer el segundo incremento en tasas de interés en el año, el anterior lo anunció en febrero pasado, y esto significa que aumenta medio punto porcentual, 50 puntos base. ¿Qué es esto? Que tenemos una tasa de interés ya de 4.25% que, insisto, genera un efecto dominó en todos los créditos. Entonces, la recomendación, como siempre aquí, es gasto prudente, el uso de la tarjeta de crédito. Si se puede pagar el saldo total, hay que hacerlo, hay que aprovechar cualquier ingreso extra para pagar, y si no se puede, por lo menos hay que pagar un poquito más del mínimo para que disminuyan las tasas de interés. Oye, ¿qué opinas de la reestructuración de las tarjetas? Los bancos te dan la oportunidad de decirte, muy bien, toda tu deuda te la voy a poner a meses. Entonces, no me voy a mover de esta tasa de interés que te voy a cobrar. Sí. Es fija. Es fija. ¿Conviene? Sí. Siempre y cuando me pagues el total mensualmente. ¿Qué significa? Esta parcialidad, más lo que vayas acumulando, si es que llegaras, pues, a tener un gasto. Sí, creo que es una muy buena alternativa. La verdad es que hay que echar mano en este momento de todas esas opciones que te están dando, porque hay que evitar caer en una situación como la que ya tuvimos en 2005, por ejemplo, ¿no? En donde, pues, hubo un sobreendeudamiento en muchos mexicanos porque te daban las tarjetas de crédito como cartitas de álbum. Y la verdad es que, bueno, pues, caímos en un impago, ¿no? Por parte de las, insisto, la mayoría de los mexicanos, los usuarios de la banca. Entonces, para evitar una situación igual, hay que tratar de pagar y hay que echar mano de esas opciones, de esas herramientas que te están dando las instituciones de crédito. Y, bueno, la otra afectación, que la vamos a ir viendo poco a poco, ya vimos, costo de la gasolina, es un golpe fuerte al bolsillo, el tema de las tasas de interés que nos van a aumentar. Y, por otra parte, pues, otra vez, el precio del dólar que ha venido subiendo, los productores, por ejemplo, de alimentos, no pueden absorber esos costos. Ya el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco advirtió que habrá un aumento en los costos al consumidor final. Depende del sector, porque cada sector industrial tiene un impacto diferente, pero mínimo, mínimo todos los empaques se importan. Entonces, en promedio, en toda la industria, el 40% de sus insumos son importados, tasados en dólares. Por lo tanto, esto representa un aumento a los precios del consumidor final. Lo estaremos viendo en alimentos, lo estaremos viendo, incluso en el sector de la construcción, que uno diría, pues, no tiene muchos insumos importados, los hay. Y eso también se refleja en los costos al consumidor final. Por eso, insistir mucho en que en este segundo semestre del año, pues, seamos muy prudentes con el gasto, porque de poquito en poquito, lo que aumente la gasolina, lo que aumenten los alimentos, lo que aumente los útiles escolares, lo que vayamos viendo poco a poco. No va a alcanzar la quincena. Definitivamente no. Y esto nos lleva a que el consumidor tengamos una dinámica diferente, a checar otros productos. A veces nos casamos con un cierto producto, o con la alimentación de la familia que quiere en esto, pues, ni modo, hay que comprarlo. No, hay que llevar también otras alternativas a casa que nos salgan más baratos, pero a veces nos casamos con las cosas. Sí. Con marcas, a veces. Con marcas, sí. Y, bueno, por supuesto, atendemos también la publicidad, ¿no? Exacto. Y la mercadotecnia. Sí hay que ser muy selectivos, hay que ser muy inteligentes. De por sí ya las amas de casa, pues, lo hacemos, ¿no? Buscas cómo te rinda, pero hay que buscarlo cada vez más. Porque incluso, lo hemos mencionado también para otros temas, el uso del vehículo. Si no lo necesitas para ir a dos, tres cuadras, mira, hay que utilizarlo también, no solamente por el cuidado del medio ambiente, también por el costo de la gasolina. Que ayer a muchos se nos pasó a ir a... A llenar el tanque. Sí. Había filas, ¿eh? Sí. Yo sí fui en la noche a llenar el tanque y había filas, no solo porque era quincena, sino también por esta situación... Para ahorrar. ...de que había que aprovechar el último día, porque hoy sí amanecimos con un costo de combustible mucho más elevado. Y, bueno, pues, si hay enojo, decíamos al principio, hay irritación por esta situación. Yo les preguntaría, por ejemplo, bueno, a ambas, ¿dónde van a comprar? ¿En los negocios establecidos? ¿O vamos a tratar de estar buscando el tianguis que nos queda más cerca? ¿Cuando pasa este comportamiento, también nos incrementa esta informalidad? Sí, pero es un círculo vicioso, que no hay que quedar en la tentación. Porque, sí, nos vamos a la informalidad, porque creemos que es un poco... Y creemos, porque realmente si tú comparas, muchas veces no es más barato, ¿eh? Pero además hay que insistir en que fomentar la informalidad no sale a la larga mucho más caro. Porque, bueno, pues realmente estamos fomentando una economía que no genera beneficios, y que esa gente que vive en la informalidad, pues realmente ni está aportando en cuestión de impuestos, pero tampoco está demandando servicios, por ejemplo, servicios de salud, que realmente no está pagando. Entonces, es una bola de nieve que al final, en el mediano y en el largo plazo, nos va a salir peor. Y comparemos, Mayra, lo dices muy bien, hay que comparar, no nada más en el sector formal, también formalidad contra informalidad, y vamos a ver que no es tan barato, ¿eh? Y buscar las alternativas. A mí me ha funcionado el mercado de abastos. Es cada 15 días ir, surtirme para 15 días, porque la comparación de los precios, o sea, es mucha de lo que en la esquina, en el súper, la verdura, la fruta, si te ahorras bastante es dedicarte una mañana, ir, planear tu lista para 15 días, y si sales con un ahorro para tu bolsillo. Y habrá los otros productos que no los puedes abastecer en el mercado de abastos, que es una cadena de comerciantes que tienen muy bien posicionados sus productos en estos lugares, ¿cómo les va a ir a ellos? ¿Cómo les va a ir? Sí, la verdad es que... Sí, porque son quienes generan, al fin de cuentas, mayor empleo. ¿Te fijas? O sea, si yo tengo una caja de jabón que utilizo regularmente, ellos son los que industrialmente tienen una cadena de producción muy amplia, cubren una gran parte del país, y no es que hasta América Latina, estos productos, y en el momento de no consumir, ¿qué pasa con los empleos? Sí. Volvemos a la cadenita, ¿no? Es la cadena, es una cadena que realmente, por eso decimos, sí impacta, cadena desde el nivel global, porque decimos, no, es que eso está muy lejos, no nos afecta, no, sí, afecta toda esta cadena, realmente es un impacto fuerte para la economía de nuestro país, no hay que verlo tan lejano, y hay que, pues, hacer lo que nos toca, que es esa planeación, que es ese consumo inteligente, que es esa administración de nuestras finanzas, no caigamos en la tentación, yo sí insistiría mucho, esta es una nota apenas de ayer, igual que el tema de la gasolina, hoy amanecemos con un precio de combustible más elevado, pero también amanecemos con tasas de interés más altas, por lo tanto, no lo dejemos así, nada más como una información más, una nota del día, no, es algo que realmente nos impacta, y que nos va a seguir afectando a lo largo de la vida. Es el tema económico, pero también el político, que va a afectar sin duda a la autoridad de estas promesas, de las reformas, y que el ciudadano, como lo decías, está enojado, y ve los aumentos. Sí, hay una invitación, porque entonces te preguntas, ¿dónde están las promesas de estas grandes reformas, los beneficios que nos traerían? Pues realmente no hay ninguno, ¿no? No lo alcanzamos a percibir, nosotros seguimos esperando esas gasolinas de mejor calidad, y lo que vemos es que tenemos gasolinas pésimas, que generan una gran contaminación en el medio ambiente, pero además muy caras. Entonces, bueno, sí, es un tema político, que prácticamente la línea entre uno y otro es muy delgada, entre el tema político y el tema económico, y el impacto es grande, hay gran irritación, y vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto, en los próximos días. ¿Podría ser positiva para la autoridad que sí se dé este incremento al salario mínimo? Que está ya muy anunciado, y que sí va a haber. Sí, pues está trabajando en esto, en los aumentos, que de todas maneras es un tema que aunque te incrementen, pues en el siguiente año, va a tardar, es el tema de mejorar la calidad de los salarios, es un tema a largo plazo, realmente no va a resolver el problema de la economía de la mayoría de los mexicanos, porque tenemos un rezago de muchos años de lustros, en lo que se refiere al poder adquisitivo. Entonces, aunque te aumenten el salario mínimo, no alcanza para comprar una canasta básica, y aquí tenemos el tema, bueno, pues bimestralmente la Universidad de Guadalajara hace estudios, hace análisis de la canasta básica, y realmente necesitarías cuatro o cinco salarios mínimos para poder consumir lo básico, por lo tanto, pues el tema del salario mínimo, que es un tema político, desde luego, es bueno, es favorable, es positivo, pero no resuelve de fondo el problema del poder adquisitivo. Pero ahí se da la autoridad de decir, hay un incremento y va a mejorar la calidad de vida, bla, bla, bla. Sí, pero ya no se trata de comer, ya no se trata de comer y no se trata de dónde vivir, ¿no? Pareciera que si te dan dónde vivir, dónde estar, y qué comer, ya hiciste tu vida, ya te resuelve tu vida, no te da posibilidad de aspirar a tener cualquier otro plus que te dé la vida, ¿no? Una mejor calidad de vida. Simplemente la salud, ¿no? Tenemos una crisis tremenda, una deuda tremenda con el Seguro Popular, entonces, señores, de verdad, algo no está pasando aquí, nada bien. Pati, muchas cosas están pasando. Están pasando, y ese es otro efecto de la situación, el recorte presupuestal, la deuda pública, el recorte que se anunció hace ocho días va a impactar en el tema de salud, y ahí lo estamos viendo, en el tema de los hospitales civiles, entonces, por todos lados nos pega, y creo que si algo está pasando, cuando nos dicen, no, la economía está estable, y aquí no va a pasar nada, ya la historia nos ha dicho que aguas. Exacto. Aguas. Muchísimas gracias, Pati Romo, por estar con nosotros este día viernes, que tengan muy bonito fin de semana. Igualmente. Que lo disfrutes. Gracias, muy buenos días. Vamos ya a la pausa, regresando, vamos a platicar el programa Salvando Vidas, lo van a reforzar, la Secretaría de Movilidad comunica, 3030-50 y 307. Gracias. 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 Gracias.